Muchos puntos de coincidencia. Más temprano, Alejandro Toledo emitió un pronunciamiento de 10 puntos. Entre ellos, pidió a Keiko Fujimori y a Ollanta Humala firmar el acuerdo nacional. Pero además propuso un pacto de gobernabilidad en el Congreso. A sus candidatos electos les invocó mantener la cohesión. Y recordó que pese al llamado de unidad a los otros aspirantes presidenciales, una semana antes de la primera vuelta, nunca tuvo una respuesta. Lamentablemente nadie acudió. Nadie acudió a este llamado y por el contrario, nuestra propuesta fue tildada por algún candidato que toca flauta como un truco electoral. Fueron dos horas de reunión entre el ex jefe del Estado y el candidato presidencial de Gana Perú. No se ha descartado nuevas citas entre ellos. Y según Toledo Manrique, hasta ahora no ha habido contacto alguno con Keiko Fujimori. Perla Villanueva, Canal N. El presidente Alan García negó esta mañana que tenga preferencia por uno de los...